Soy Carlos Terrés. Yo nací aquí en Lagos. Mi familia es una familia de artistas. Mi abuela era pintora, mi madre también era pintora. Por lo tanto, yo también soy pintor y no me acuerdo hacer otra cosa más que pintar, jugar con el barro, con la arcilla. Lo que teníamos en la casa de los abuelos era un salón, que le decían el salón, se puede decir, de usos múltiples, porque era un salón donde iban después de comer a dibujar, a leer, a pintar. Pues eran, se puede decir que placeres de pueblo, porque no había televisión, no había otra cosa que hacer más que... Esa era la forma de divertirse, pasar las tardes trabajando sobre todo. Como todo mundo pintaba, incluso yo pensé que así era lo normal, que todo mundo estuviera trabajando y pintando. Mi madre murió cuando yo tenía 11 años de edad, pero mi padre me siguió apoyando en el trabajo. Y bueno, pues gracias a eso estoy ahora en este camino recorriéndolo. Bueno, inició el periódico precisamente aquí en la ciudad y bueno, pues ahí yo comenzaba también a hacer algunas ilustraciones para el periódico y pues trabajando también con lo que hacía mi madre. Entre esos dos ejemplos yo me fui desarrollando. Y luego la influencia también de los maestros de la Universidad de Guadalajara que llegaron aquí a Lagos antes de que se iniciara la Escuela de Artes y Oficios. Yo considero que mi madre fue la primera maestra que yo tuve y estaban en ese entonces aquí visitando la ciudad como pintores, precisamente el maestro Jorge Navarro y el maestro Alfonso de Laragallardo. Entonces yo ahí me metía para ver a ver si aprendía algo de ellos. La Escuela de Artes pertenecía prácticamente a la Universidad de Guadalajara y venían maestros muy importantes como el maestro Rafael Chamarripa, el maestro Melitón Salas, diferentes maestros que eran maestros de la universidad, venían por tres meses, daban su discurso y se regresaban a Guadalajara. Y entonces eso nos permitía a los que estábamos en ese entonces estudiando, pues tener un conocimiento muy amplio de lo que es el arte. En 1968, que yo salgo ya de Lagos hacia la Universidad de Guadalajara, pues llego yo prácticamente a trabajar con los maestros, a estudiar la carrera profesional, pero luego estuve de ayudante del maestro Rafael Chamarripa un año y medio. Y entonces llegué yo, pero a trabajar. La inspiración la va esforjando conforme va pasando los años y también tiene mucho que ver en los temas en los que vayas tú desarrollándote. Por ejemplo, una de las fuentes de inspiración en el aspecto femenino, pues es mi esposa Eldia, que bueno, pues es la mujer que más he tratado yo, que más he tocado, que más cercanía he tenido. Hay aparte, por ejemplo, temas mitológicos, hay temas religiosos, que esos sentimientos pues vienen brotando desde lo que es la infancia, ¿no? Por ejemplo, yo me di cuenta de que se puede tener contacto con Dios a través del arte. A los ocho años que yo vendo mi primera pintura, pues yo también me di cuenta que también se puede vivir de esto. O sea que el hacer las cosas con gusto y hacer lo que a uno le gusta, pues aparte de hacerlo con gusto, pues te puede dar los beneficios que te da cualquier otra carrera. El proceso de una obra, la mitad, el 50% es el estudio, es la investigación, por así decirlo, es como que es el alimento de la obra. Y esa es la obra de arte, o sea, primero, pues participar. Si vas a hacer, por ejemplo, un personaje, hay que estudiar el personaje y como si fueras un actor de teatro, hay que meterse en el personaje y tratar de interpretarlo. Bueno, pues empiezan a hacer bocetos, a hacer dibujos, a imaginarte qué es lo que quieres hacer. Y luego ya empieza, como en el partido de fútbol, pues hay que jugar, hay que pasar de un campo a otro, ¿no? Bueno, los maestros en la universidad nos decían que cada quien tiene que hacerse sus propias herramientas. Entonces yo me hago mis brochas, yo las hago de cartón o las hago de tela, como que puedo, porque es parte del juego. También para modelar el barro, pues también yo me hago mis propios instrumentos. Hay que hacerlos porque lo son a la medida de cada quien. Entonces eso también le va dando la firma, la firma a lo que uno va haciendo, porque lo vas haciendo conforme te va pidiendo la obra. La técnica que yo uso ahorita, que es la que más me gusta, porque es una técnica muy rápida, es el acrílico, es pintura acrílica, pintura pigmentos plastificados, porque se están secando prácticamente cuando los estás poniendo. Entonces estoy poniendo los colores y puedo encimar inmediatamente. Normalmente los modelos los hacíamos en yeso, en la universidad así nos enseñaron a hacer los modelos en yeso. El modelo se destruía posteriormente, pero hay una técnica que es mármol recuperado, que yo ya la he mejorado mucho, que ya la denominamos como de roca, roca de terrestre. Y en eso es en lo que hacemos ya todos los modelos. Incluso en eso se hacen monumentos que están a la intemperie. Es una técnica muy noble y la que soporta perfectamente el intemperismo. Pues bueno, es una fábrica de sueños, como decimos. Aquí es la creatividad más que nada la que manda. Sí, parte de lo que se conserva, de los modelos, lo que hemos dicho, que nos quedamos con los modelos, los originales están en los lugares. Por ejemplo, estos son modelos de la corona de Puerto Vallarta. Aquí como ves también son modelos de esculturas. Por ejemplo, el cuervo, que está en el ingreso de la fábrica de la tequilera José Cuervo allá en Tequila. Atrás de mí está un plano donde se pueden ver los lugares donde hemos estado trabajando con entusiasmo. Aproximadamente estamos en 34 países y en cuatro continentes con obra. Ahorita estamos haciendo obra para Tierra Santa, María Magdalena y Jesús. Estamos haciendo obra también para España, para Portugal. Y bueno, la obra va a diferentes países donde nos hacen favor de invitarnos. Hemos estado en Alemania, hemos estado en Japón, en Europa, pues ahí en algunos de los principales lugares, por ejemplo en Francia, ahí en París, en Madrid. Pues en donde nos hacen favor de invitarnos, allá vamos. La casa es como si fuera una caja fuerte, ¿no? Aquí guardas los tesoros que vas juntando a través de la vida, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una colección de pinturas de maestros de la universidad. Hay pinturas del maestro Gabriel Flores, del maestro Alfonso de Lara Gallardo. Hay incluso algunas pinturas mías de cuando estaba en la escuela. En los inicios hay algunas de cuando no estaba en la escuela. Por ejemplo, aquella de la esquina, pues eso es antes de entrar a la escuela de artes. Y hay otra, por ejemplo, esta de Don José, que con esa gané un primer lugar en la universidad allá en Guadalajara. Ella, incluso si te fijas, tiene otro tipo de firma, que era una firma de tiempo escolar, ¿no? Aquellas otras son pinturas de la familia. Ahí está Elvia con los hijos. Esa la hicimos allá en Brea, California. Cuando estuvimos ahí, estuvimos viviendo ocho años en California. Algunas de las pinturas dedicadas para Elvia. Este es el retrato de Elvia. Elvia nació en una isla. Ella nació en Cozumel. Está representada como si fuera una palmera. Por eso tiene el pelo como si fuera una palmera. El mar en el fondo, por lo de la isla. Y está con el símbolo de la semilla, de la fertilidad. Tenemos cuatro hijos y cinco nietos. Estas son como si fueran fotografías en los viajes. Antes, sobre todo, había más tiempo. Son apuntes muy rápidos de las visitas a los diferentes lugares donde viajábamos. Reconocimientos o pósters. Lugares, por ejemplo, de las calles que tenemos allá que nos han hecho favor de darnos en España. Una en Medina del Campo y otra en Benavente. Por ejemplo, la Academia de Arte en la Universidad de Guadalajara. Y esta es la capilla. Vienen siendo también modelos de esculturas originales que están en sus lugares definitivos. Toda esta área también parte de la misma egoteca. Es otro de los reconocimientos. Por ejemplo, este reconocimiento fue uno de los primeros que yo recibí. Que es un reconocimiento muy interesante. Porque en esta escuela estudié yo la secundaria. La secundaria mixta del Estado. Y me hicieron el favor de darme ese certificado de maestro honorario vitalicio. Yo creo que esto del arte es como una terquedad. Es como estar constantemente insatisfecho. Nunca estar satisfecho con lo que uno está haciendo. Siempre estar insatisfecho. Y eso mismo hace que, pues bueno, hay que hacer las cosas mejor cada vez. Como que le ve a uno muchos defectos a lo que uno acaba de terminar. Y que el próximo va a estar mejor hecho que el que acabo yo de hacer. Entonces yo creo que eso ha hecho que, pues bueno, esté constantemente trabajando. Y al hacerlo con gusto y con amor, pues ya se viene todo lo demás por añadidura, como dicen. Porque no lo busca uno. Uno no busca reconocimiento ni nada de eso. Sino que se viene dando con el trabajo. Pues bueno, yo duré ocho años de maestro. Allá en Bellas Artes, en Guadalajara. Y siempre yo decía que, pues que tienen que... Los que quieran dedicarse a esto, pues tienen que hacerlo, yo creo que con esa primera finalidad. La primera finalidad es divertirte, pasártela bien el rato. Es una terapia. El arte es una terapia. Puedes crear, puedes imaginarte, desarrollar el talento, hacerlo con amor, hacerlo bien. Y pensando en los demás. Yo pienso que es un alimento que debería todo mundo de comer. Porque si todo mundo hiciera arte, habría menos guerras, menos violencia. Pues pasar la vida haciendo lo que me ha gustado hacer. Que es trabajar en el arte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.